El cantante y compositor colombiano nos cuenta en entrevista cuál es la importancia de hacer canciones dedicables, a sumarse a una fórmula exitosa. Es clave, es clave hacer canciones dedicables para que la canción pueda ser exitosa, pero no es escribirla desde el punto de vista, esta canción tiene que ser masiva, no, es escribirla desde el punto de vista, yo me identifico con esta canción, esta canción me hace sentir algo a mí, y yo me emociono cuando lanzo canciones que me hacen sentir algo, por ejemplo, lancé Un Año, lancé No Hay Nadie Más, lancé Cristina, lancé Ahorita Bonita y son canciones que cuando uno las escribe, uno las piensa dedicándoselas a una sola persona y si la canción puede tener un efecto bonito en esa persona, seguro habrán más personas que se puedan identificar con ella, entonces ahí es donde está la magia, es un sentimiento muy íntimo que se vuelve cada uno de nosotros. Yatra cuenta con varias colaboraciones en su carrera, con artistas como Juanes, Rake, Carlos Vives, los Jonas Brothers, Nati Natasha y la más reciente con Ricky Martin, de quien admite admirar su carrera musical. Yo de Ricky que admiro que ha hecho una carrera con muchísimo respeto, siendo auténtico, siendo fiel a su corazón y una persona que trata tan bien a todo el mundo, se los juro dentro de la industria, Se habla mucho de que Ricky Martin es un bacán, no hay una sola persona que te hable mal de Ricky Martin, él trata con cariño a todos, se interesa por la gente, no tiene como que ninguna película en su cabeza creyéndose más ni menos que nadie, sino que va por la vida haciendo las cosas bien y con amor y con respeto. Cuando su carrera comenzaba, llegó a cuestionarse si la música era para él, por esa razón se tomó un tiempo alejado de los escenarios y decidió inscribirse en la Universidad de Boston, donde tomó clases solo por tres o cuatro meses. Yo estuve estudiando en Babson College en Boston y cuando me fui era más porque ya me habían aceptado en la universidad y tenía que ir por lo menos un semestre, pero ya había lanzado mi primera canción, igual yo estaba pensando irme en la universidad porque hubo un momento que dije, uy quizás la música no es para mí, llevaba tantos años en estas dándole, 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 dándole y no pasaba nada. Y cuando dije, bueno, no, voy a parar y me voy a la universidad, mejor, mi mamá me dijo, vos estás loco, llevas toda tu vida luchando por esto y vas a parar, vas a parar ahorita cuando apenas estás arrancando, no, se puso brava y yo dije, uy, no puedo quedar mal con mi mamá, vamos de frente. Con un pie dentro de la universidad y el otro en la música, el cantante logró combinar sus estudios en business y la música para hacer crecer su carrera, él mismo lo cuenta. Yo trato de aplicar ese conocimiento a mi carrera, igual estoy aprendiendo muchas cosas, pero si hay algo que he aprendido en la vida que la gente más exitosa también sabe delegar y escuchar y tengo un equipo de personas increíbles en las cuales confío mucho, entonces hemos ido creando esta empresa poco a poco y estructurándonos también con todo el tema económico, de que sea, además de un sueño gigante que estoy viviendo, también económicamente viable, porque uno tiene tantas locuras en la cabeza y uno quiere hacer tantas cosas que a veces cuesta mucha plata y uno dice, uy, cómo hacemos que me funcione este presupuesto para lograr lo mismo, pero también cuidando los gastos para que sea un proyecto que sea sostenible en el tiempo, porque hay muchas personas que dependen de mí, yo doy la cara por el equipo, pero somos cientos de personas. Yo sigo soñando con tantas cosas, algún día tener una familia, sueño con seguir haciendo buenas canciones, con convertirme cada vez en mejor músico, tener un show cada vez más impactante, que la gente diga, uy, quiero volver una y mil veces más y sueño con un mundo sostenible, sueño con un planeta donde todos podamos tener oportunidades y donde todos empecemos a cuidar mucho más lo que tenemos.